¡Aleluya Chacanera, divinidad de la tierra! ¡Los fiendas de agua bendita para las almas sedentas! Cuando el sol de la mañana calienta el pan cotidiano La copa se vuelve altiva en la oración de mi mano El paso hacia el futuro nos va alejando delirio Sopensas y decisiones sobre nostalgia y olvido ¡Aleluya Chacanera, subvención de la mía! ¡Déjame estar en tu cielo, lleno volante de alegría! ¿Quiénes piden los destinos entre la sed y la muerte? ¿A dónde van las conciencias que han transitado su suerte? Se levantan y regresan de nuevo tus armonías Para que los soñadores no olviden las utopías ¡Aleluya Chacanera, divinidad de la vida! ¡Déjame estar en tu cielo, lleno volante de alegría! ¡Aleluya Chacanera! ¡Aleluya Chacanera! ¡Aleluya Chacanera!